hola qué tal amigos mi nombre es jorge carvajal y estoy el día de hoy desde el estado de querétaro desde este lugar precioso que se llama peña de bernal como pueden ustedes ver bueno lo que tengo justo atrás de mí es la famosa peña de bernal que debo de contarles que bueno además de ser un lugar místico un lugar que se supone que tiene muchas energías positivas y que te ayudan a pues a tener una mejor calidad de vida y una mayor tranquilidad bueno también se dice que de esa peña fíjense nada más que podría parecer cualquier piedra enorme que está ahí montada y que solamente para algunos les serviría para tomarse una selfie bueno pues la realidad es que de esa peña emana agua que tiene ciertas salidas hacia algunos lugares que dicen son privilegiados quien logra llegar a la casi a la punta de esa peña que se puede subir sin ningún problema bueno puede encontrar estos manantiales de donde tomar el agua directamente ustedes dirán bueno y eso que tiene que ver con el mundo del espectáculo bueno tiene que ver mucho porque resulta que esa agua dicen que es milagrosa a tal grado de que hay personas que aseguran que han logrado curar sus problemas de salud puede ser desde fíjense nada más ceguera cáncer sida o cualquier otro tipo de enfermedad o incluso para la piel que si la piel que si la tienen este dañada por acné o ese tipo de cosas te lavas la cara con esa agua y te puede ayudar en mucho o simple y sencillamente para que no se te hagan arrugas para la juventud para mil cosas bueno dicen que esa agua es maravillosa el problema es que esa agua ha venido pues poco a poco con el paso del tiempo y los malos cuidados y la gente cochina pues ha venido este acabándose poco a poco ya queda muy poquita pero debo decirles que hubo un momento en el que todo mundo o la gran mayoría de gente que se enteraba que existía estos manantiales bueno bueno venían para acá y hacían largas filas para tomar el agua y tratar de curarse fíjense que me enteré aquí en Peña de Bernal que una de las personalidades que constantemente vino a tomar esa agua y tratar de salvarse de las enfermedades que padecía pues era nada más ni nada menos que el príncipe de la canción José José que estuvo aquí en varias ocasiones además de que hace un ritual y le ayudaban los chamanes que aquí hay muchos también que te ayudan a curar el aura a limpiar tus chakras a limpiar la energía y demás bueno pues también tomaba esta agua no sé si de una u otra manera le haya ayudado o no seguramente que sí porque bueno también tenemos claro que con la enfermedad tiene José José muchísimo tiempo que la padece lamentablemente pero que de una u otra manera ha ido saliendo del problema y ha ido superándolo entonces seguramente le sirvió de algo también nos enteramos que otra de los perso otro de los personajes que ha venido por acá por Peña de Bernal y que ha aprovechado este líquido bueno ha sido el expresidente de México Carlos Salinas de Gortari bueno este señor anda metido por todos lados verdad porque por dos no voy ahí me entero de algo de él pues resulta que este señor que padecía también algunas enfermedades vino hasta acá tomó el agua en otras ocasiones se la llevaban hasta su casa y me dicen que le funcionó bastante bien yo creo que sí porque la verdad es que el señor lo pueden ver y parece que el tiempo no pasa por él él está muy 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 a gusto muy contentito todos nos tronamos los dedos todos estamos batallándola pero él la pasa muy bien y su estado de salud creo que es muy bueno entonces bueno quería contarles estas historias porque han pasado por aquí por Peña de Bernal por este lugar pues cantidad de gente empresarios políticos artistas pues gente común y corriente que simple y sencillamente viene a cargarse de energía viene a conocer el lugar viene a tomarse una foto o viene a disfrutar y a buscar la salud tomando estos líquidos que emanan de la Peña de Bernal y que además dicen que es un agua muy muy rica en su sabor diferente más ligera sin sal y llena de minerales que simplemente te ayudan a tener una mejor calidad de vida así que bueno si vienen a Peña de Bernal disfrútenlo que entre que sí y que no bueno pues no está por demás hacer la prueba y si no bueno de nada les servirá no les va a ser mal no les va a ser bien simplemente al principio de la canción pues esperemos que se le haya ayudado y que pueda volver a venir a darse una una tomadita de este líquido y siga adelante pues con luchando contra esa enfermedad que hasta el día de hoy pues sigue provocándole problemas ¿sale? pues yo me despido porque voy para allá para arriba de la Peña de Bernal y nomás quería contarles esto mi nombre es Jorge Carvajal los espero aquí en este canal que está hecho exclusivamente para ustedes y espero que se la pasen muy 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 bien ¿sale? besitos cuídense mucho y síganme en las redes sociales hasta pronto ¡Gracias!